Hola, mis queridos radioescuchas. Esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puerto Riqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO FM Mayagüez y WRTU FM, desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla la profesora Lida Hortanés, de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Deseo recordarles a todos los amigos y amigas que este espacio radial estará disponible para la presentación de cualquier libro, proyectos, congresos de interés para toda la comunidad universitaria y para nuestro querido pueblo puertorriqueño. A estos efectos, todos los interesados e interesadas se pueden comunicar al 787-758-8232 con nuestra querida colega Gloria Cuevas, quien le dará el seguimiento a su solicitud. En la tarde de hoy, le damos la bienvenida al profesor Eduardo Berrios Torres, quien es nuestro querido representante y presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Puerto Rico. Muy buenas tardes, Eduardo. Sí, buenas tardes, profesora Horta. Gracias por la invitación. Bueno, por el gran cargo y responsabilidad que Eduardo tiene, hoy vamos a tocar el tema del retiro. Y Eduardo, me gustaría que comenzáramos dialogando sobre este interdicto que presentó la Junta de Retiro en contra de la Junta de Gobierno, salió a la prensa, tal vez con demasiada, de una forma muy alarmante. La mitad de la historia con respecto a este interdicto donde la Junta de Gobierno, específicamente la licencia de Abusso, decía que el tribunal había fallado a favor de la Junta de Gobierno. Me parece que es muy importante retomar exactamente cuáles fueron las áreas de ese interdicto y tal vez rápidamente explicar, verdad, lo que para nosotros es un motivo de celebración a raíz de la posición de la jueza. ¿Tú podrías, por favor, darnos un poco de información? Sí, sí, claro. Pues la misma impresión de lo que tú acabas de expresar, pues yo creo que la mayoría de nuestros compañeros empleados y participantes del sistema de retiro sintieron. Y pues nada, lo que pasa es que acuérdate que estamos acostumbrados que usar el no alugar es pérdida. Y en este caso, que nosotros presentamos dos reclamaciones al tribunal. La primera era solicitando destinar a la Junta de Gobierno. La primera era solicitando destinar a la Junta de Gobierno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos aquí hablando con el presidente de la Junta de Retiro, el profesor Eduardo Berrios Torres. Estábamos hablando sobre los resultados del proceso legal que se llevó a cabo en estos pasados meses y la posición de la jueza con respecto al reclamo de la fiducia de la Junta de Gobierno con respecto a la Junta, a nuestro fondo de retiro. A mí me gustaría que pasáramos entonces, luego de esta recapitulación excelente que nos has compartido Eduardo, a esta situación con la situación económica del retiro, hay unos consultores de la firma BDO Puerto Rico que fueron contratados para hacer una evaluación de nuestro estatus de nuestro fideicomiso de retiro, evaluación que ha sido llevada a cabo y comunicada con nosotros mensualmente a través de los procesos que la Junta de Retiro sigue y que hasta ahora pues yo entendía que, ¿verdad? No necesitaba pagarle a nadie más para que hiciera, ¿verdad? El trabajo que prácticamente es el trabajo que la Junta de Retiro ha estado desarrollando de forma extraordinaria. Explícanos un poco de eso porque ese informe de estos consultores dice que la cosa está bien fea. Cuéntanos. Pues mire, profesor Auer, a nosotros, pues como tú muy bien has resumido bastante, ¿verdad? Nosotros mensualmente nos reunimos y estamos haciendo gestiones para mantenerlos informados y atender todos los asuntos que están surgiendo, todos los retos, ¿verdad? Que todos los días y prácticamente meses tenemos unos retos extraordinarios, ¿verdad? Y son unos retos pues que son de defensa, ¿verdad? Porque son de retos que tienen que ver con posibles decisiones del ente rector para cambiar. Y cuando surge este tema de video, pues nosotros fuimos muy vocales porque cuando nos enteramos que contrataron en mayo, ¿verdad? Por allá también la Junta de Gobierno sin informarlo a nadie, ¿verdad? En agosto nosotros nos enteramos que contratan al consultor BDO, que ahora está muy en boga en esta semana porque, bueno, entramos en otro tema que resulta que es uno de los beneficiados del gobierno de Puerto Rico con unos contratos millonarios en educación, ¿verdad? Sí, sí. Pues ahora resulta pues que cuando contrataron este consultor que su especialidad es auditoría, ¿verdad? Es una firma de auditores mundial, ¿verdad? Creo que su base principal está en Inglaterra, ¿verdad? Hacen una filial aquí en Puerto Rico. Cuando revisamos el contrato, el contrato prácticamente era para hacer el trabajo de que la Junta, como tú muy bien dijiste, de retiro hace, ¿verdad? Que es evaluar alternativas, hacer ajustes, recomendaciones a la Junta de Gobierno. Pero la diferencia es que la Junta, nosotros los miembros de la Junta lo hacemos voluntarios, ¿verdad? No nos pagan y a ellos lo contrataron por 330 mil pesos. Y son representantes elegidos por cada uno de los recintos, así que hay un elemento de confianza, ¿verdad? En esa elección. Y es una elección democrática que los propios participantes, que son los dueños del fideicomiso, pues toman esas decisiones, ¿verdad? En cada recinto, en cada instancia. Pues esta compañía la contrataron para hacer análisis, evaluar cómo estaba el sistema de retiro, pero lo contradictorio es que una firma de auditores que no conocían nada del sistema de retiro, pues ellos vinieron a estudiar y a cobrar. ¿Verdad? Estudiar y a cobrar el sistema porque yo no lo conocía. Ya como tú sabes y los participantes, nuestros compañeros docentes de la APU y pues todos los participantes del sistema de retiro, nosotros los manteníamos al tanto de todos los estudios actuariales que se habían dado, cuál era la realidad, estabilidad económica del sistema de retiro a base de los estudios actuariales y las generaciones de las ganancias de la cartera. Todos ustedes están informados y eso es público, están los estados financieros. Pues de la noche a la mañana, esta compañía comenzó a hacer unas presentaciones en diferentes instancias. La primera instancia que nosotros nos enteramos, porque nos enteramos después que ocurre, no cuando, porque no nos invitan. Porque no han sido exactamente, no han participado. Entonces, en diciembre, creo que el 14 de diciembre, ellos hicieron una presentación al cuerpo de rectores, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enteramos de esa presentación más adelante, cuando empezamos a analizar ese informe. Sí. Pues vemos que hay como que información que está presentada de una forma que llamó la suspicacia de nosotros, porque nosotros pues sabemos un poquito de retiro. Correcto. Muchos dicen que yo sé mucho, pero pues porque he estudiado y me he dedicado, ¿verdad? Pues cuando vemos ese informe oficialmente, en la reunión que nos invitan la Junta de Gobierno para una reunión de un grupo de trabajo del Comité de Retiro, no de la Junta de Gobierno en pleno, del Comité de Retiro de un grupo de trabajo. Nos invitaron en marzo, fuimos, ellos hacen esta representación gráfica, cuando vemos esa representación, yo le digo, compañero, una pregunta nada más de contenido, ¿de dónde ustedes sacaron esa información? No supieron consignar de dónde salió y por qué yo pregunté eso, profesora Hulta. Porque la nómina que nosotros hemos pagado en los 70 años más alta, en los 70 años del sistema de retiro existente más alto, son actualmente que son 190 millones. Ellos estaban presentando una representación gráfica de un promedio de 5 años, una data average en 5 años, que decía que la nómina average era de 230 millones. O sea, que en esa información que ellos presentaron y en lo que utilizan para hacer los estimados, las recomendaciones que fueran, no solamente están inflando la cantidad real, ¿verdad? Porque aunque tú saques un promedio, o sea, el promedio nunca va a ser más alto que la cantidad total de las distintas unidades que evalúa. Y algo que yo quisiera que me aclararas, Eduardo, o sea, en estos elementos donde estamos hablando de retiro, de fondos de retiro, no debía estar este tipo de análisis utilizando los servicios profesionales de un actuario. O sea, hasta donde yo tengo entendido, estas personas tienen actuarios en su, porque en el perfil de la compañía no aparece nadie con actuarios. De hecho, me acuerdo que cuando por primera vez sale el nombre de esta compañía, compañeros actuarios de ciencias médicas que están en el colegio de actuarios, de la Oación de Actuarios Norteamericana, dijeron, estas personas no tienen representación, o sea, no tienen actuarios. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Bueno, pues no lo sé, pero este informe lo que reflejaba era, porque cuando yo cuestioné esa cifra nada más, si ahí es que levantamos la suspicacia de vamos a analizar ese informe de flujo, porque mira, Lida, ese informe lo que reflejaba era, el resultado final de ese informe era que la situación económica del sistema de retiro estaba en negativo, de 5 millones en el ejemplo que ellos daban. Y al yo ver que la nómina que ellos estaban contemplando como promedio estaba inflada, porque de 190 millones, que es la más alta. En 70 años. Ajá, y que surge un promedio de 230, ya a mí yo dije, no, ahí levanté la bandera. Yo levanté la bandera en esa reunión, no me subieron a explicar, nosotros como junta nos tuvimos a la tarea de coger todos los estados financieros desde 2005 a 2017, estados financieros del sistema de retiro auditados, utilizar todas las variables que ellos habían usado en ese gráfico y la comunicación que compartimos con los participantes y reclamándole a la junta de gobierno que investigara esa representación negativa que estaba haciendo el video sobre la situación económica del sistema de retiro, la investigaran porque, y le dimos la data, la data de 13 años, profesora Horta, que evidenció que en el peor de los escenarios nunca nuestro sistema de retiro, claro, con las ganancias y los sub y baja de las ganancias, ha reflejado en los últimos 13 años un balance negativo como lo estaba consignando ese compañero. Entonces, levantamos esta alerta porque ellos están haciendo esa representación, esa presentación al cuerpo rector, al cuerpo de claustrales y no sabemos a qué otra instancia, diciendo, ¿verdad? Y eso lo traemos porque nosotros como junta lo vimos, mira no, pero este consultor está presentando que el sistema de retiro tiene un problema negativo de flujo de efectivo para justificar lo que la junta de gobierno le encomendó de reestructurar, cambiar el sistema. Eduardo, a mí me preocupa muchísimo esto. En primer lugar, porque estamos hablando de una manipulación, o sea, estamos hablando de una manipulación para cumplir con una agenda que es la encomienda de la junta de gobierno. En segundo lugar, una falsa representación con datos de no sé dónde los han sacado en relación a los distintos escenarios que están presentando. Entonces, me preocupa mucho el hecho de que no solamente se está haciendo una inversión en esta firma de consultores, sino que tal parece que la encomienda que se le ha dado, en vez de proteger y desarrollar alternativas para reforzar, ¿verdad? En nuestro sistema de retiro es, díganos por dónde podemos, cuál es la mejor excusa para implotar esto y resolver esta situación. Pero por eso es que la junta dijo, no, nosotros tenemos que decirle a la junta de gobierno, porque acuérdate, nosotros nos convirtieron en una junta asesora, nosotros tenemos una responsabilidad de asesoría a la junta de gobierno. Cuando entramos en conocimiento de esto, le enviamos esa comunicación, ¿verdad?, que ustedes como participantes la recibieron, para que la junta de gobierno en su deber fiduciario atienda esa representación que no es cónsona con lo que dicen los estados financieros. Y los informes, ¿verdad?, ambos informes y el de nosotros también los refleja, que sí hay un balance negativo de contribución, ¿verdad?, patronal. Pero eso como ustedes los participantes, ¿verdad?, y todos los participantes del sistema de retiro conocen, nosotros lo hemos denunciado completamente, prácticamente en todos los foros que esa negativa, esa información negativa que surge en las contribuciones, pues se debe a que la Universidad de Puerto Rico no está aportando lo que el actuario recomienda y a la nefasta política de la congelación total del 100% de plazas. Eso la comunicación lo establece porque ese es el causante de que la aportación patronal de la UPR se refleje negativa. Así que esa parte, y para nosotros era importante, porque vimos que ese consultor estaba preparando unos informes que no presentaban lo que la realidad económica auditada por, nada más y nada menos, Ernest & Young, prácticamente en los 12 años y en el último año un auditor nuevo. O sea, Ernest & Young en 12 años auditó el sistema de retiro y los números reflejaron que había los dineros necesarios y la salud económica era positiva para cumplir y queda dinero. O sea, diferente a lo que ellos están representando. ¿Por qué ellos están haciendo esa representación? Pues que la Junta de Gobierno explique o les reclame, porque no es una representación real. Yo no puedo consignar que es falsa o no porque como ellos no hicieron la representación de dónde sacaron los números. Correcto. Y nosotros sí, porque la referencia de nosotros, a diferencia, nosotros somos académicos y siempre vamos con la fuente. Sí. Con página y todo. Eso está en el estado financiero tal, tal, tal. Eduardo, se nos está acabando desgraciadamente el tiempo. Yo quisiera terminar esto con unas recomendaciones para nuestros radioescuchas con respecto a la importancia que requiere esta situación de retiro. Retiro representa nuestra calidad de vida una vez nos separamos de nuestro trabajo activo con la Universidad de Puerto Rico. Y lo importante es que podamos darle seguimiento y estemos listos para hacer unos reclamos fuertes que defiendan nuestros retiros. Amigos, lamentablemente, el tiempo nos traiciona. Les agradecemos a todos su sintonía. Al profesor Eduardo Berrios Torres con su generosa contribución y su gran compromiso, todos los beneficiarios activos y jubilados del retiro. Le damos las gracias varias veces. Por favor, al compañero Fidel Arocho Santiago, gracias por su apoyo técnico y será hasta la próxima semana. Gracias.